Hola, ¿qué tal amigos del club? ¿Cómo están? Para mí es un gusto estar con Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, Sofía, pues vamos a hablar acerca de lo que sucedió en el Senado, en donde ya tenemos ministra que es Yasmín Esquivel. El tema es que aquí hay un conflicto de intereses que se ha señalado porque su esposo ha sido pues un proveedor de alguna manera y un aliado del actual presidente y eso, bueno, de alguna manera no está bien visto, ¿no? Es algo que además ellos siempre han criticado. El famosísimo ingeniero Riobó es quien es el esposo de la nueva ministra. Él fue el que hizo los segundos pisos en la época de que Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México y bueno, fue un defensor y un aliado en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Tú incluso fue a mesas de debate a hablar en favor del presidente López Obrador. Bueno, yo sí, y quiero explicar por qué, yo sí creo que es un tema de esa esposa de cómo sería esposo de si fuera al revés. Si la empresaria fuera ella y él fuera propuesto como ministro de la Suprema Corte, pues sería un tema de que es esposo de ella. El tema es que es la esposa de una persona que ha estado muy de cerca con el presidente de la república y esto evidentemente pues no es buen visto. A eso me refiero, que creo que estamos empezando a normalizar una serie de cosas que no deberíamos de normalizar. Pero eso también ha sido gracias a una oposición nula, no existe. Es correcto y creo que ahí vamos a saltar a nuestro siguiente tema. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Hay oposición? El tema es ¿hay oposición? Porque pareciera que todo lo que se han dicho y todo lo que han criticado nos está combatiendo, ¿no? Entiendo la parte de la corrupción, sí, es un tema que a todos nos duele y que deberíamos ya de estar haciendo algo todos, no solamente el gobierno. Pero lo que sí es un hecho es que la parte opositora en el Congreso, en cualquiera de los congresos, no existe. Fíjate que yo los veo paralizados completamente. Me parece que la victoria que tiene López Obrador el año pasado fue aplastante y abrumadora, pero ellos los veo congelados. Seguramente los compromisos que puedan tener en sus estados y con las mayorías de los congresos que tiene Morena en sus estados los va a hacer doblar las manos. O sea, ¿en dónde está? ¿Por qué no pueden salir con discursos claros y propuestas importantes? Porque entonces, ¿qué están haciendo? Solo blindarse. Entonces es más fácil votar. Sí, completamente. Y en la semana, que también quisiera hablar porque es un tema de oposición, pues el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, no fue un evento del presidente López Obrador porque no se prestó al tema de los abucheos. Es lamentable. O sea, a mí me pareció... Es como el niño regañado, ¿no? ¿Te aguantas? Y lo asumimos. Te vamos, nos vamos a burlar de ti. En el evento te van a chiflar, pero pues es que si no, no caen los recursos. Me parece, a mí me gustó lo que hizo el gobernador de Aguascalientes. Es muy importante también que haya esta balanza que nos ayude a tener a todos mejores opciones, porque también de eso se trata. Sin duda. Oye, Sofía, y en temas más amables, vamos a una discusión que realmente no la pudimos terminar antes de empezar el programa. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Ay, mis favoritos de pastor, de todo lo que haya. Pero los de carnita están en San José Insurgentes, los tacos de etiqueta. Qué cosa tan más deliciosa es. Pues para la gente que vive aquí y los que quieran vender a la Ciudad de México, ya tienen opciones también. A mí los Copacabana, no los dije hace rato, pero también me gustan mucho. Sí, porque por ahí salió una información en donde hablaban de que justamente los tacos favoritos de los mexicanos son los tacos al pastor, pero hoy ni siquiera nos pudimos poner de acuerdo. Pero me gustan mucho los al pastor, pero creo que me gustan más de diversificar. Oye, ya nos tenemos que ir, pero tú estás feliz. ¿Y por qué estás feliz? Sí, y ahora sí lo practicaron la semana pasada, pero no era la semana pasada. Si no es esta, el fin de semana es el Vive Latino, es el número 20. Por primera vez va a estar Santana, por ejemplo, que pues es un histórico. Bomba Estéreo, que por primera vez también está en un Vive Latino. Hay como de todo y para todo. Siempre hay un invitado especial, ¿no? Pues se da mucho que hay... Ah, Intocable. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Sofía. Pues nos vemos la siguiente semana y si les gusta este video, pues lo pueden compartir en redes. Así es. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!